Hallaremos X. Para ello, primero vamos a ver a cuál de estas propiedades se parece más este gráfico. A ver, ¿se parece a la primera? Sí, ¿verdad? Es muy parecido a la primera propiedad. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Nos dice que la suma de todos los ángulos que conforman una vuelta entera es igual a 360 grados. Así que en el gráfico nos fijamos que también los ángulos conforman una vuelta entera. Así que vamos a sumarlos y vamos a igualar a 360. Empezamos de cualquiera. A ver, por ejemplo, del 76. Sería 76 más... ¿Cuál es el siguiente ángulo? 2X más 6. Así que viene por acá. 2X más 6. ¿Quién es el siguiente? X más 20. Más X más 20. Ahora, ¿quién sigue? X más X. Ahora, ¿quién sigue? 2X menos 12. 2X menos 12. Listo. Ya están sumados todos y gracias a la propiedad es igual todo a 360. Ya quedan una vuelta completa. Allá haremos X en esta ecuación. Primero bajamos el igual por acá. Lo bajamos. Ahora, a este lado todos los que tengan X. Y a este lado todos los que no tengan X. A ver, los X se quedan entonces. 2X que está por acá se queda. Otro que tenga X más X también se queda. Otro que tenga X acá se queda. Y este es el último, ¿verdad? Que tiene X se queda. Acá los que no tengan X, o sea, 360 se queda donde estaba. Otro que no tenga, al principio hay un 76. ¿Qué signo tiene? El signo siempre a este lado. Y como no se ve nada, se sobretiene que es un más. Y se traslada para el otro lado del igual. Así que cambia de signo. Ahora va a ser menos 76. Otro que no tenga X más 6, que pasa como menos 6. Signo cambiado siempre cuando se trasladan. Más 20 pasa como menos 20. Después, menos 12 pasa como más 12. Listo. Ahora acá, 2X más X sería 3X. Más X, 4X. Más 2X, 6X. Ahora, a este lado, restando. 360 menos 76 es igual a 284. Le quitamos 6, sale 278. Ahora le quitamos 20, 258. Le sumamos 12, 270. Así que 270 por acá. Ya está. Ahora, 6 que está multiplicando al X. Multiplicando porque está a su ladito, ¿verdad? Se va a pasar al otro lado. Y siempre el que multiplica, se traslada dividiendo a la parte de abajo. 270 entre 6, sale 45. Exacto. Así que X es igual a 45. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de MATE 316. 616. 616.